Oye, Francesca, lo que te dije anoche, olvídalo. ¿Por qué te referís? Cuando me dijiste entre indirectas que si se puede amar a dos personas. Y yo te esquivé tus indirectas con más indirectas. Sí, igual, tenés razón. El amor es un embrollo, es un lío, y nosotros somos demasiado buenos amigos como para arruinarlo. Exacto, sí, el amor es un lío, es una mierda, pero yo creo que nos gusta este lío, nos gusta vivir con este lío. No sé, Francesca, que me pasan cosas contigo. ¿Qué tipo de cosas? ¿Puedo ser un poco más claro? Pues que me gusta estar cerca tuyo, me gusta la relación que tenemos, te veo una mujer segura, confiable, directa, eres idealista, te enferman las injusticias, tienes todo lo que me gusta de una mujer. Sí, Francesca, no sé, siento que quizás podríamos tener algo más, algo más que amigos, me gustas. Mira, me parece un poco curioso que vengas a decirme todo esto después de haber estado encerrada en el cuarto de Lucía, viéndolo bien que se lleva con su marido. Después de haber ido a la librería, sale una escena de celos. ¿Qué dices? Que te vi, y que entiendo perfectamente que sigas enamorado de Lucía. ¿Cómo no te voy a entender si yo sigo extrañando a Toro? Pero lo que me resulta curioso es que me utilizas a mí para desquitarte siendo amigos, y eso me parece feo, muy feo. Por eso me parece que lo mejor es que sigamos siendo amigos, Bruno. Mira, somos adultos, somos adultos, y yo te quiero aclarar que no eres una segunda de Lucía. No, no. No, es que es verdad. Si te beses, ¿por qué lo sentí? ¿Y por qué? Pues porque no lo sé. Quizás me gustas, quizás somos compañeros, quizás me gusta estar cerca tuyo. Eso no alcanza y lo sabemos. No, no alcanza, pero tampoco es nada. Bruno... No, es algo. Quizás ahora no es el momento, pero es algo. Hace unos días querías impedir la boda de Lucía. Sí, no pude, y se casó. Ella siguió con su vida y yo tengo que seguir con la mía. Sí, te entiendo y me parece perfecto. Pero yo no quiero ser la segunda de nadie, Bruno. Francesca, nunca lo pensé de esa forma. No todas las relaciones empiezan con un flechazo. Ya fue así, de esta manera, con Toro y con Lucía, y mira qué mal resultó. Quizás esto es distinto. Bruno, Francesca, tienen que venir ya mismo al conventillo. ¿Qué pasó, tío? Vino trauma. Vino trauma, en Córdoba se volvió loco, se armó un escándalo, y Ana desapareció, no sabemos dónde está. ¿Qué? Vale. Tienen que venir, por favor, vengan.